Nació en Mallorca, aunque sus pinceles trashumantes le llevaron a París y a Mali, en África. Hoy el artista Miquel Barceló ha hecho en Madrid un recorrido por su obra y por su forma de tratarla. Para él, su estudio de trabajo y su casa son lo mismo. Mis hijos, cuando eran pequeños, vivían debajo del cuadro. Poníamos los cuadros así, así en la pared. Y mis hijos dormían en este espacio que queda como una tienda de campaña entre la pared y el cuadro. Barceló es uno de los grandes motores del arte contemporáneo español. Su obra abarca desde inmensos murales hasta esculturas en cerámica e incluso telares. Dice que no se adapta a los convencionalismos, por eso no aguantó más de una semana en clases de bellas artes. Sabía muy bien dibujar, es decir, las cosas que pretendían que hiciera las sabía hacer, pero es que no quería hacer eso, entonces me dargué. Lleva 35 años demostrando su valía, tanto que fue el artífice del retablo del Santísimo en la Catedral de Mallorca y también creó la cúpula de la ONU en Ginebra. Su forma de trabajar es puramente experimental. Acaba mal, y eso es lo que está bien, es decir, no hay garantías de éxito en nada. Y eso es lo que mantiene la cosa interesante. Su obra, submarina, potente, bohemia y racial, le representa. Crea con el corazón, no con la lengua. Por eso considera que si puede explicarlo con palabras, ya no haría falta pintarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!